Hola y bienvenidos fans de LV Games, soy Levilleto, estamos aquí en Blossz Tinded, Ritual of the Night, para continuar en dirección al último capítulo del juego, muy probablemente el último capítulo de nuestra aventura Pero antes, hay un par de cosas que tenemos que hacer, empezando por aquí, pero bueno LV, ¿qué estás haciendo? Bueno, realmente he mirado un poco una guía para ver, ajá, llave de celeste ¿Qué cosas nos faltaban? Me faltaban un par de cosillas, y vamos a ir pillándolas, para empezar, no he guardado, así que tengo que guardar, lo primero voy a guardar Vale, estoy, veréis que tengo también otra espada diferente, es porque estoy en busca de la espada más tocha del juego, la mejor espada del juego, la más chula al menos Pero bueno, ya tengo que derrotar a uno de los bosses secundarios, uno de los bosses secretos que hay detrás de una de las puertas, pero bueno, ya tengo la llave para pillarlo Simplemente es destruirle, y está aquí, bueno, más adelante hay un camino ahí arriba, pero bueno, ya lo veremos, el camino viene aquí Pero bueno, primero, vamos a, ah, que me hagan mucho daño Vamos a hacer esto, con esta llave, hay que derrotar a una cosa ¿Qué es esto de aquí? En teoría es muy, es facililla, porque no hace más que lanzarse hacia ti, y hacer, de vez en cuando algún ataque así más raro, pero No es en teoría muy difícil, eh Me ha quitado dinero Lo único que hace es eso, en su plan Vale, no pasa nada Tenemos bastante dinero, o sea que podemos gastar un poco Ah, pero es que lo único que hace es que avanza Vale, uh, le ha salido algo Es que melones Estos son bombas Vale, voy a ponerme, como siempre, para mirar un poco No sé, un tío, pues parejo todavía le queda Vale, aquí bastante A ver, eso no hace menos más tochos del juego, eh No tienen poca vida Uf, la campana No sé qué es ¡Uh! ¡Joder! Es normal que me dé Da igual, lo podemos gastar todo, eh No pasa nada Vale, ahora es el cañón Ah, no te diga No tenemos No sé qué es eso ¡Uh! Vuela ya Terribles ¡Oh! Ah, muerto Inmediatamente Oh, qué perda de vida Está a punto, eh Vale Vale Ah, casi lo tengo ¡Oh, bueno! ¡Olé! Colmío ensangrentado Vale Entonces directamente con este ¡Uah! Con este colmío ensangrentado Podemos ir ya Por la mejor arma del juego Y de hecho lo Bueno, por la mejor espada del juego No es la mejor arma Porque hay otra que en teoría hace más daño base Requiere un corazón de dragón Pero bueno, me ha costado O sea, me ha costado una bala la idea pillar esta Pero me ha costado como 45 minutos de luteo O sea, que realmente no creas que hay Tanto Tanto luteo en este juego A mí un poquito lo justo Te ha costado eso 45 minutillos de estar ahí luteando Con equipamiento que te aumenta la suerte Y todo esto Esto al final Pues más o menos te lo haces Entiendo que esto es que son misiones, ¿verdad? Bueno, penejotas con misiones Eso me hace pensar Bueno, mira, ya sabía hacer un poquito de esto Esta tiene la pizza, claro Bueno, ya no está la otra De hecho la niña te dice que Ah, no, ya no está tal Ha ido que tiene que hacer un asunto urgente Entonces llegamos a este hombre Y ya le pedimos Fabricar Ya podemos fabricar la Que no es la espada Es la espada del Bueno, que sale en el juego En el anuncio A ver si la pillo Es la Oh, ¿no puedo? Ah, sí, sí que debería poder Porque no está aquí Se va como Espera, debería estar aquí arriba No la he visto Ahí, la rosa azul 149 de daño El colmio de sangrentado Y las tres mejores armas Sin contar la otra Que la otra mejor arma Que no la voy a pillar Porque qué pereza La otra mejor arma que hay Es esta Que requiere estas tres Vale, que requiere un montón de demonios Y cosas y tal Y hacer esta La riddle Que la riddle Aunque parece que tiene menos daño Pone 62 Ah, es que hace como varios Hace como 13 golpes seguidos Entonces por definición Es mejor arma Pero me va a quedar esta Que es la La rosa azul Y ya con este arma Acabaremos el juego Creo yo Vale Entonces vamos a hacer Un par de cositas más Eh Pero pocas, eh Tampoco Tengo mucho más que hacer Las salas secretas Pero las salas secretas De momento es que Me revientan Quiero decir Por mucho que tal A las salas secretas Me revientan todavía ¿He quitado cero? Ah, vale No, es que tengo Tengo las gafas todavía Eh Esto es por el tránsito De fuda A ver cuánto quita 150 Entonces 150 ya De un golpe A esto le quitábamos 80 Tal, pues está muy bien Eh, vale Entonces Ahora hay que subir desde aquí A la sala esa que hay arriba Y a la sala que hay en la derecha Aquí hay también una cosita Tenemos ya todas las llaves Hay que hacer muchas cosas De un golpe Es para corta, eh O sea, es Pero bueno Es la que sale en el Anuncio del juego El arte proporcional Es que está muy bonita Y ya digo He dicho como Me voy a ver si puedo hacer A mejorarme al juego Y sí, sí que he podido Y esto te mete en una zona De 8 bits Una pesadilla De 8 bits Esto no tiene mapa No está en ningún lado Vaya, hay pinchos de 8 bits Tengo curaciones O sea que Bueno, tampoco muchas, eh Au No sé si al final Esto va a un bot No sé que hay Si quieres completar el bestiary Tienes que hacerlo Porque puede ver que estos Bichos Me hacen da para el bestiary Ah, que mal Oh Ah, como uno le daba esa Oh, esto es puesta cadera Lo que ha sido un zombie 8 bits, no vale Uy, eso me engancha el No, 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 no Ow Fall in Me va a matar, eh Sí, sí, me va bien No me quedan comidas tampoco preparadas Tenía que ir a por pociones, ya que tal, aunque es más lento Con pociones me lo hago Ah, esto tiene también, por cierto, tiene el pam, pam, pam Se hace grande la espada y pega con... Uy, pues no sé si me queda dinero Porque me he tenido que comprar... Ah, sí, me queda Bueno, me queda al gusto Bueno, no, 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 no me queda tanto, eh Voy a tener que vender, o vender mierda Vamos a vender espadas, ¿no? Que no me vayan a valer ya Esta historia, la rosa azul no, pero... A ver, me gustan, ¿no? Pero todo se puede comprar O sea, que realmente Verdad, no hay ninguna hoja... La espada invisible, no, pero por ejemplo La brutal, la harpe Oh, what would you like to sell? Cupi venenoso Is it leisure doing business? Is it leisure doing business? Oh, what would you like to buy? Is it where you are? Is it leisure doing business? Y podríamos hacer comidas Pues que comidas, comidas no estoy haciendo Porque no me llega a llamar del todo La historia esta Pero no es tan mal Vamos a preparar comidas Estas mierdas curan, ¿sabes? Que se apunta para la pizza O sea, la masa esta clara Pero para la pizza en si Cuatro masas Y dos de queso Carina, aceite Vamos a hacer comidas Vamos a dejar de miradas Y uno pool Y dos de queso Y dos de queso Y dos de queso E dos de queso Y dos de queso Y dos de queso Y dos de queso Y dos de queso De nuevo uno de cada uno De lo que puedo hacer Vale Vas a volver a Intentar el área de 8 bits Voy a dejar las gafas puestas A ver cuánta vida tiene el demonio ese Ahí ¿He guardado después de...? Sí, ¿verdad? Sí, vale, sí Me tengo que matar al caos He visto, a todo el mundo que he visto Tiene la otra invocación No la del caballo regente Sino la de Lada No sé por qué Bueno, no sé qué hace la de Lada A mí no me llama la atención Sí, yo creo que esto no dará nada Pero bueno, yo lo sé por terminarlo Ah, llevamos por cierto una armadura Que me mejora la protección del fuego Es una de las mejores armaduras también Vuelvo 8 bits ¿Holí? No Ay, podría haber usado esto para No, no, no No, 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 no. A ver si podemos pasar de esta gente. Au. Au. Tenemos opciones para curarnos, no pasa nada. Lo que sí que a lo mejor me llevo sin dinero. Tengo que farmear dinero. O sea, que hay que darle la cabeza. Bueno, hay seis mil, ¿eh? Ponga broma. Uff. O sea, la pelotilla. No, no. ¿Qué pasa esto? ¡Ugh! ¡Joy! ¡Jolín! Definitivamente tengo que farmear curaciones otra vez. ¡Jolín! Me he puesto nervioso. ¿Cómo? ¿What? ¡Qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo? No combate de aguantar y de aprender patrón, ¿eh? Ahí no sé cómo lo va a dar. Ojo, es que encima luego llega él y te pega con su cuerpo básico. Si, a mí nada de esto cura nada. Empiezo a creer que las comidas no son para curarse, sino para conseguir beneficios permanentes. Sí, ¿verdad? Es para eso. ¡Uf! Pesaría 8 bits. ¿Qué es? No sé si es un libro o... No sé si vale para algo. Ah, por cierto, me entendí para qué valía esto. Esto es para hacerte sets de armas y armaduras. Conjuntos. Lo tenemos que mirar bien. Eh... ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Ah, no, fantasma. Digo, no puede... Era como un libro. No puede ser que sea algo de esto. No. No. Un momento lo voy a... Lo voy a buscar. Eh... 8 bits nightmare. Ah, vale. Es un... Es un material para... Para crear armas de 8 bits, en teoría. Me hice empatadas. Vale. A ver. Por curiosidad. Por cierto, ahí había una misión. Bueno, no. Eran dos puntos donde vimos una misión. Que solo era la del hombre este que se va perdiendo y que no habrá vuelto a su casa, vaya. Obviamente, se habrá perdido. Vale, creo que tú me tenías algo para mí, ¿verdad? Sí, por matar a la... Me tenía puto un te de oro. Bueno, claro, pero esta señora no tendrá nada. ¿qué te gustaría vender? Porque tengo algún fragmento para vender. Estoy sin pasta, ¿eh? Es decir, antes de... del boss final yo creo que me pondré a farmear un poquito. Pondré un podcast y pillaré un poco de dinero porque... a pociones, ni que sea. Vale, los ocho vices para algo de esto. En plan... No parece, ¿no? Espera. Ah, espera. Sí, sí que hay objetos que parecen requerir eso. A ver. 8-bit nightmare. Este es el nivel. Vale. Sí, pero yo no quiero el nivel. Yo quiero... el objeto. Aquí. Upgrade 16-bit weapons to the final 32-bit weapons. Venga, pues que no tenemos ningún arma de 8-bits. Entonces, al no tener ningún arma de 8-bits no la hemos podido mejorar. Pero ya me he hecho alguna historia de estas, pero... Sí. Motorera bajito. No pensé que hiciera falta. ¿No debería salir, sin embargo? Supongo que no, porque aún no conoces esas armas. Pero bueno, te tiene que interesar. Esta es la mejor pistola. Y mejorar fragmento no puedo, ¿no? Mejorar la medicina de las espadas. Está a punto de llevar al 9. Falta una drafts ahí de estas. Tocanme un puto huevo. Este necesito un oricalco. No sé cómo se consigue. No tengo para hacer nada de esto. Y la riga stormadea. No puedo tampoco porque quiero rubíes. No tengo papi a rubíes. Algo habrá, pero a saber. Mira. No tengo familiar. No puedo esmantelar. Me cuesta 6 de... Pero bueno. Eh... Vale, hay otra cosa que creo que podemos hacer. También por... Un poco por verla. Que es... Ir a la otra puerta cerrada con llave. Que es esta. Pero voy a guardar primero. Claro. O sea, no hay muchos bosses de puerta cerrada con llave pero los pocos que hay pues... Los podemos y hacer. Los podemos hacer. Ya digo. Lo que diferencia este juego de... 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 Poderoso y tal es el farmeo. Que hay que farmear muchísimo. O sea, si de verdad quieres todas las armas y todos los objetos y tal tienes que... Una máscara de piedra. Es una referencia a yo-yos. Claramente es una referencia a yo-yos. Más que hay piedra que usen un jefe, tío. Para... Para que diga rituales. Ja, no te lo puedes poner. Claramente es una referencia a yo-yos. Obviamente. Is that a motherfucking... Yo yo referen me he convertido en ese tipo de hombre. Lo siento. Soy ese hombre. Para, para, para. ¡Pam! ¡Hop! Este... mal, lo mismo sí que me mata, eh. Esto sí que es bastante probable que me arviente. Esto no puede... Claro, no voy sin curaciones. Esto es voy a... Voy a la locura. Es fácil, eh. Quiero decir... Este es Simon Belmont. Según he leído, ya Dios que lo sabía, eh. Pero, en teoría, este es Simon Belmont. Este es un hombre con muy pocos movimientos. Este es un hombre con muy pocos movimientos. Simon Belmont, maldito. Es el de los virus. ¡Ay! ¡Ay, no! No esperaba que pueda hacia adelante. ¡Ay, me lo comí! ¡Joder! Va, entiendo que esto es como eterno. ¡Au! ¡Ay, es un juego de ese! Vamos a ver... Una vez más. Bueno, no le queda tanto, eh. ¡Ay, uff! ¡Ay, uff! ¡Ay, uff! Vale. Es que está aquí otra vez, sí, es farmeable Creo que todos estos enemigos, incluso el oro y tal Son farmeables Vale, alright Pues otro menos Solo es que el Desgraciado de los cuchillos Yo creo que ni lo voy a intentar En plan, solo quedan Esta sala La del desgraciado de los cuchillos este que digo Eh Y un poco como que ya Todo esto está hecho ya ¿Dónde está la otra zona? Ah, vale, aquí De esta zona me queda alguna cosa Y luego vamos a hacer la zona entera y vamos a llegar al dos final Y vamos a acabar ya Y con estas guisas se acaba esto ¿He guardado? Creo que sí Ay, pero no tengo pociones Sí, pero necesito pociones para Para el final, a ver que me das tú Ritter el rufián Hoja bandida Esto que es una espada que puede robar objetos Creo Sí, espada que ha pedido a veces ocultas Creo que esta roba ítems cuando operas con ella He leído bastante del juego Solo para Vale, pues Ahora me toca farmear Creo que voy a cortar aquí el vídeo Voy a farmear y luego ya cuando tenga dinero Pero creo que no lo grabaré hoy creo Porque no apetece mucho Pero bueno, cuando Cuando grabe y tal Pues volvemos ¡Hala! Un momento Pues pausa Hay momento de hacer pausa Pero quizás sea corte Así que pausa Bueno, vamos a ir acabando esto ya Me he puesto, por cierto He conseguido el este Ganando al ninja que él Al ninja que no gané Que bueno, era bastante más fácil De lo que yo pensaba Ganando al ninja Al ninja te dan un este Para correr más rápido Y ya está Vamos a soltar esto Ya está Oh, me ha copiado ¿Cómo me vas a vencer en Rigastoraemon? Que no sabes, niño Se mueve un puto huevo la niña esta No tengo muchas pociones, eh Tengo malas costillas ¡Oy! ¿Qué tío? ¿Todos los fragmentos Que le he ido vendiendo? ¿O qué? ¡No! 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 No me hace daño por contacto Pero Me acabo de dar cuenta Eso es valioso Jodido, no entiendo ¿Cómo me hace eso, tío? ¡Oh! Me tengo que poner la historia esta Para Para cuando le queda Si me pongo muy nervioso ¡Viene pico! ¡Ah! Vale, se mueve muy rápido Se mueve francamente rápido Pero La puedo tocar sin Sin sufrir daño Pero es bueno No entiendo el golpe ese ¿Qué pasa aquí? Es cuando Cuando te da de cara En su carrera ¡Cómo me hace! ¡Tío! ¡Ay! ¡Me lo he comido! ¡Uf! ¡Cómo me estoy comiendo! Vale Vamos ahora a ponernos esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hasta poco Jolín, es que no entiendo ese golpe Sale de la nada Es el golpe ese de hombro Uy Bueno Pero tío Pero es que detrás de este viene otro boss, creo Si no hay pausa en medio Oh, el Basquía Vaya Estoy sin magia No ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué? Ah, perfecto, es directamente Bueno, literalmente hubo un toque y me mata ¿Este es el final boss? Madre mía Ah, está bien Perfecto Vale Eh, problema Very big problema aquí Necesito dar cinco pociones, tío Uf, si no Madre mía Madre mía Siempre Marse Agua Registral 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Cómo! ¡Como! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué perfecto! ¡Bien! ¡E imparable! Bueno, está bien ¡Uf! ¡Madre de amor hermoso! ¡Oh! ¡Ahí vale! Ok, poco a poco ¿No tengo pociones más potentes? No te voy a dejar esto puesto Para no tener que cambiarlo cada vez Ehm... ¡Qué buena leche! ¿Dónde está? Arriba del todo ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 No me queda para echar el regastor a Emma. ¡No! ¡No! Se dice los éteres que no estoy usando nunca. ¡Ah! No me quedan. No he dicho nada. No. ¡No! 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 Hay que hacerlo con eso Esto me parece que me quita 11 No sé por qué ¿Cómo? Vale, y ahora Aguate verse a esto Tengo que pasarlo con pocas curaciones Pero bueno Y sin magias A punto es que se le puede ¡Ah! Ah, se le pega, sí Oye Quizás una de esta Ya está ahí Vale, hay que darle las cabezas sin tocarlas Bastante jodido, la verdad ¿Cuánta vida tiene, tú? Ah, que la cabeza tiene cierta cantidad de vida concreta Perdón, ¿qué? ¿Comparten vida? No, cada cabeza tiene una vía concreta No te imaginas cómo me jode eso Madre de Dios No estoy para nada No estoy para nada preparado para esto No sé cómo hacerlo ¿En serio? Me muero ya Mátame, me da igual Mátame, bueno, lo he hecho fatal Tengo que ahorrar el de gasto de arma Para spanearlo en la segunda fase Y así les doy un montón de daño Pero en esta fase no Vamos Básicamente no Vale A ver, poco a poco Estoy mal de objetos Pero no creo que esté mal de nivel Ni de tal Simplemente es que es bastante difícil Registro de arma Registro de arma Registro de arma Tis me Registro de arma 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 ¡Más maldito! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me lo comí! ¡Jolín! ¡Ese no me había dado, tío! ¡No! ¡Ese no era el dejo! ¡No! ¡No! ¡Nos no era el dejo! ¡Qué maldito! ¡Gol... ¡Jolín! ¡¡Huá! ¡Gol! ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vaya, hay igual! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Me da igual. ¡Vaya! Es muy difícil. Vale, a ver. Voy a ser inteligente. Vamos a ser inteligentes. Vamos a... apostar para el futuro. Para empezar, dame esto, que es lo que me lo he ganado. Autia visión de estas. A ver. Eh... Vale, venenos, da igual. Panacea da igual. Esto es para carabose. Sí. Poción superior. Son panaceas. Panaceas potentes. Vale. Vale. Eh... Vale. Y este... No puedo porque necesito una... Drainslef. Tengo cuánto dinero? No tengo para comprar una Drainslef de esas. Oh. Uf, qué rica. ¿No ha sido una de estas? No sé si esto ha sido lo más óptimo. Tengo dos superiores que te curan toda la vida, vale, sí. Toda la vida está bien. Ojalá haber tenido para... Ojalá haber tenido para... Para éteres. Podemos vender fragmentos que no valgan para nada. Puedo poner a vender fragmentos de estos que no... Que no uso. Al final esto los tengo para coleccionar, pero vaya. ¿Estás donde estás? O... ¿Qué te gustaría vender? ¿Cómo? ¿Estás donde estás? ¿Es siete mierdas de estas? ¿Es siete mierdas de estas? ¿Siete mierdas de estas? ¿Es cinco mierdas de estas? ¿Es que eres? ¿Es Maravillador? ¿Es la verdad de que eres? ¿Es Maravillador? What would you like? ¿Quien would you like to buy? ¿Es Maravillador y Arnéstla 되는데 hoş. Se acabaron las mierdas, me voy a comprar también una espada de estas, para mejorar al máximo la mejora de daño de armas. Sí, ya está al máximo. ¿Hay alguna comida de estas que pudiera hacer? O sea, entiendo que esto es que te suben la vida máxima y te suben cosas, pero tienes que tenerlas hechas para que sirva. Vamos a ir a la mala, es decir, puedo literalmente hacer... ...comprar todos los alimentos que tengas. Un momento, con esto no puedo hacer una pizza, ¿verdad? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no puedo hacer una pizza? Me falta una masa de pizza. ...como esta, me da a comprar. ¡Ah! ¿Qué te gustaría comprar? Es un placer hacer negocio. Es... ¿Qué estamos transmutando esta vez? Voy con esto. Podría usarla para subir mis puntos de vida máximos. Sí, pero vamos a ver. ¿Qué quiere esta señora? ¿Qué? 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 ¿Qué quiere ahora? Voy los fritos. No va a pasar, pero... Yo que sé. He comprado mierdas varias, a ver si puedo fabricar algo nuevo. Esto es literalmente estudiar el examen antes de... O sea, a nada de que... De que llegue el momento, ¿eh? De que llegue el examen. Haciendo comidas. O sea, gastando todo lo que no he hecho de cocina en todo el juego, haciéndolo ahora. Vale, en teoría esto me da la comida. Vale, vamos a intentarlo, va. Había uno de estos equipos, cierto. Pero yo no lo vi. O sea, me lo pasé. Llevo una hora, ¿eh? Es que jolín, Dominique. ¿En el segundo juego no te pasas todo el segundo juego intentando salvar a Dominique? Sí, verdad. Sí, porque es la de la iglesia. No, 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 no. Venga, va. Venga, va. Estamos a topísimo de vida. Más no puedo tener. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bomagado! ¡Gracias! 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 Capoe! ¡Gracias, Popo! ¡Bembre! ¡Gracias Wes! ¡Guau! ¡Gracias! Joder, es imposible Me estaba esperando Ostras, ¿en serio? Dos tics inmediatos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Me los quitas? Y ahí no pensaba que me diera Es difícil pillarle tres golpes seguidos Si le pillaba golpes seguidos, le ha reventado Ah, lo sabía, sabía, en cuanto te quedas delante un momento Hace ese ataque Qué cabrona, eh Ay, no Me parece impresionante, eh El puto golpe ese ¿En serio? Venga, va a ver ¿Qué me cuentas? Vamos a intentar ir primero por la cabeza pequeña, la que menos vía tiene Creo que es la del gato 17.000, eh 17.000, eh Quiero decir No, 9.000 Pero tengo un arma con muy poco rango Hostia, qué horrible O sea Escúchame Un boss cuyas hitboss son así Apaí, vámonos, eh O sea, ¿qué hitboss son estas, hermano? Perdón Ah, se ha ido ¿Se ha cambiado ya de bicho o qué? Está ahí Creo que el que menos vía tiene es en el que está ella En este caso es el gato Se la va cambiando de cabeza Uy, es que de verdad La hitboss es vomitiva De verdad que quiero entenderla, eh Pero la hitboss es Hola Ya bueno, a ver Sigue ahí, ya no está ahí Uy, de verdad Me parece que la vida suya es O sea, la vida de la Esta es Una Y la vida de los monstruos es otra Puedo intentar funcionar por ahí Pero vaya Es que más allá de usar el Rigastor a Ema No sé cómo hacerle daño Sin morirme en el acto He matado a uno de los tres A uno Ah no, los tres Ya está Vale, el gus era ella solo Uff Ojalá Es que los gus hubieran sido un poco mejores Dominique Dominique She could have done so much good But I know Wait The Libalogayeth The book that started it all What are you going to do with it? The same thing the master was trying to do Before he died He inscribed Enochian letters Onto each of the castle's structural weaknesses Now I will use the book to perform a rite Here at the heart of the castle The rite will activate the Enochian script And send the castle and demons Back from whence they came So that's what Alfred was trying to accomplish We need to begin Stand back Miriam And How did you just see him at the castle? No I The He I 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al mundo! No, 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 no. No, 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 no. That reminds me. The Master took note of how I was forestalling your corruption and suggested some improvements. I think I might be able to stop the crystal from overtaking you permanently. I don't have any promises, but yes, I think. Well, thank you, Johannes. You're very welcome. Come on, let's go home. All right. Perdón, tenía que resolver un pequeño asunto telefónico. Oh. Oh. Tengo un poco de perecita el boss final, pero bueno, un poco de la lía de todos. No va a parecer que haya habido ningún boss bueno. Alá. Bueno, no lo sé, la sensación no es muy, oh, qué cosa más increíble, es un poco, bueno, pues ya está, un poco como los otros Bloss Tyden, no sé por qué me gusta tanto esta saga, sin frenar, luego piensas y es como, eh, bueno, prometen algo, y lo cumplen, pero bueno, eh, oh, qué guay, bueno, un Metroidvania que coge lo que salen los otros Bloss Tyden de 4 bits, 8 bits, 4 bits, de 8 bits y lo hacen real, entre comillas, lo hacen un Metroidvania, está bien, tiene algunas mecánicas raras, es muy arcaico en algunas cosas, es muy arcade en muchas, pero bueno, está bien, es pasable, Tampoco pasa esto, parece, es pasable, es, eh, divertido, no, no está mal de todo, pero tampoco está, Tampoco pasa esto, parece, es un disco, 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 es un disco Tiene algunos cosas interesantes, pero en general todos me han dejado bastante frío. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora realmente, ¿para qué continúas jugando? No quiero decir que... Muy adicional. Pongo que me tiene jefes, pongo que me tiene jefes. Mejor tiempo. Te puse a hacer una partida con Zangetsu. Con Auror. Con Auror, ¿a quién coño es? Bueno, pero me da igual. Casi que pasando. Así que bueno, me acabé el juego. Ha estado bien. No es lo que me ha divertido el mundo, pero ha estado decente. Aceptable, 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 apreciable, era lo que buscaba. No sé cuántos episodios han sido al final. Pero bueno, chin chin, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.